¡Suscríbete al canal! Un tema de apertura también. Fotos, a ver, por favor. Yo te quería contar, Montero. Mirá la foto que apareciera. Poné, poné, poné. Ella es Laurita y él es... Y él se llama... José. José, se llama José. Tiene un look Dayu. ¿Sabés lo que hace José en tu cara me suena? ¿Por qué José? Nadie me dio bola. José es un poco el encargado en el momento en que cada una de las personas que se va poniendo la máscara. Angelita, no me dejas mentir. José está como supervisando toda la parte cuando uno se va poniendo las máscaras. José está ahí. Que es el supervisador de máscaras. Sí, digamos que está ahí. José es lo más. Es lo más, es lo más. José, muy bien, ¿eh? ¿Tienes algo para decir? ¿Es un compañero suyo? Compañero, pero nada, que tengo que hablar al respecto. Ah, ¿tenés códigos? Tengo códigos, chicos. Tengo códigos. Pero fue amor a primera vista. No sé, lo que sí sé es que Florencia de la B brilló anoche haciendo desangro. Pero, perdón, estábamos hablando del novio de... Yo no me meto en la vida privada. Chau.